Antes de nada me gustaría recomendar que veáis la película antes de ver la crítica, sobre todo el texto que está escrito en la website de cine por mí, porque aquí en el vídeo vamos a hablar un poquito de la sinopsis y un poco de la tesis de la película, pero es mejor que la conozcáis de primera mano. Así que os recomiendo que veáis la película, que llegue a cines el próximo día 18 y luego os pongáis la crítica, ¿de acuerdo? ¿Qué es un rancho? ¿Qué pasa? Que ellos dos se obsesionan con la idea de grabarlo. No temen ni se asustan especialmente, sino lo que piensan que lo que deben hacer es mostrárselo a la humanidad. Siempre hemos hablado de esos foros con vídeos, con fotografías de lo que serían alienígenas o objetos voladores que no son muy discernibles, nos hacen dudar. Siempre está en esa mitología, siempre hay personas que creen en ello. Bueno, ya sabéis, toda esta serie de supersticiones o de imágenes misteriosas que pululan por la red, pues en eso se centra la película. Hablamos de que Jordan Peele y Kiki Palmer lo que intentan es crear una de esas imágenes que les hagan ricos, que les hagan virales, ¿no? Que hoy en día está muy de moda la viralidad, pues es lo que pretenden durante toda la película. Pero bueno, se dan cuenta de que este ovni cada vez es más amenazante, cada vez crea más problemas, parece que puede incluso matar a las personas... Se empiezan a poner las cosas serias. Entonces ellos se buscan la vida para intentar acabar con este ser y también para buscar la mejor imagen posible del mismo. Entonces, hasta ahí puedo leer la sinopsis. Hay otros personajes, como puede ser Steven Young, que aporta bastante a la trama, que tiene una gran interpretación, pero es mejor que lo descubráis por vosotros mismos. Así que vamos a hablar un poquito de la tesis de la película. La tesis de la película, alerta de spoilers, no os lo indico, es una tesis sobre la cinematografía. Esta película habla sobre el cine, es una película de metacine. ¿Qué estamos hablando? Es una película que refleja muy bien las actitudes de los cineastas, y no solo de los cineastas actuales, ni de los antiguos, sino de los cineastas de todas las épocas, que han pretendido siempre rodar las imágenes más impactantes y las imágenes más grandilocuentes posibles. Estamos hablando del cineasta en su forma pura. Noob, a lo largo de toda la película, retrata como dos personas intentan grabar la imagen más impactante y viral de un objeto, de un ovni, de un ente totalmente poderoso y que es superior a toda la humanidad. Entonces esto habla de la misma fuerza del cine. Cómo el cine puede grabar imágenes que no puede hacer, que la naturaleza ni siquiera puede emular, porque la ficción supera a la realidad. Entonces, eso es muy mágico. Yo creo que lo mejor es ir a esta película sin saber lo que vamos a ver, enfrentándonos a, en la superficie, una película sci-fi al uso, que podría ser parecida a la Guerra de los Mundos, por ejemplo, de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise, pero que en su fondo tiene toda una tesis sobre metacine que es abrumadora, absolutamente abrumadora. También es muy interesante todos los elementos que tiene de Western, porque la película es muy neo-Western. Tiene esa parte sci-fi, que puede recordar al mejor Spielberg, a Tiburón y ese tipo de propuestas, y luego tiene esa parte Western con esos atuendos de los personajes, algunos van incluso vestidos de cowboy, como el propio Steven Yeun, o esa impasibilidad de Daniel Kaluya, con el caballo montándolo de forma seca, de forma contundente. Esos parajes desérticos, esos grandes escenarios que están totalmente rodados con planos generales. Tiene un tono muy añejo y a la vez de neo-Western, que yo creo que va a hacer las delicias de la gente que le guste la imagen cinematográfica. La dirección de fotografía, o sea, el apartado fotográfico, está a cargo de Hoite Van Hoitema, que es un grandísimo dile de foto, que ha trabajado, por ejemplo, con Christopher Nolan, o en Ad Astra o en películas muy interesantes. Más que os voy a destacar, las interpretaciones son una bestialidad. Hablamos de que, como ya lo hizo en nosotros Lupita Nyong'o, aquí Kiki Palmer se lleva el partido, ¿no? Porque yo creo que se luce muchísimo con ese tono humorístico que tiene el personaje, con esos golpes de efecto que da. Y luego Daniel Kaluuya, en el apartado dramático, es el rey. O sea, yo creo que no hay un actor ahora mismo de su generación que pueda aguantar los planos como los aguanta él, con esa seriedad, con esa potencia en la mirada. Yo creo que hablamos de un actor impresionante. Así que nada, Note, yo creo que es una película que en la superficie va a dejar a los espectadores un poco... Digamos que no va a tener un gran impacto, porque es una película discreta, en el sentido de que es un blockbuster comercial. Pero si se indaga en la parte más profunda, yo creo que ahí es donde se va a rascar y donde muchas películas van a encontrar una gran obra. Perdón, donde muchas personas van a encontrar una gran obra. Así que os recomiendo a todo el mundo que vayáis con la mente abierta, que disfrutéis de lo que es Cine en Mayúsculas, una película que reflexiona sobre la naturaleza del cine. Y si de verdad os ha interesado, os invito a leer mi crítica escrita en la que intento diseccionar todo este concepto de la imagen como medio y lo que pretende Jordan Peele al crear esta fábula sobre el metacine. Así que nada chicos, esto ha sido todo. Estamos en Soy de Cine, yo soy Daniel Barrado, alias Pludani, me podéis leer en Twitter, me podéis leer en la web. Y os invito a que divulguéis sobre esta película, a que comentéis en los comentarios de YouTube y a que aportéis todo lo que queráis sobre esta gran cinta, porque es una maravilla y es inolvidable. Sin duda uno de los estrenos del año y Universal nos la trae a Cines el próximo día, 18 de agosto. Así que un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!